En este video vamos a ver cómo poner la aplicación de Citibank en español. La aplicación de Citibank es muy útil y muy completa, pero muchas personas tienen problemas porque no saben cómo cambiar el idioma para tenerla en español. Así que vamos a ir a la web oficial de Citibank para buscar información. Vamos a abrir la sección de preguntas frecuentes sobre la app móvil de Citibank. Entre todas las preguntas nos encontramos con la que nos interesa a nosotros, que es ¿Cómo puedo cambiar el idioma de la aplicación móvil? Y la solución es muy sencilla. Lo que nos dice acá es que al descargarse la aplicación móvil acepta por defecto el idioma configurado para el teléfono. Lo que quiere decir es que si la aplicación está en inglés, por ejemplo, es porque tu teléfono está en inglés. Así que para cambiar el idioma de la aplicación hay que cambiar el idioma del teléfono. ¿Cómo cambiar el idioma en tu celular va a depender del modelo como también de su sistema operativo? Pero por lo general vas a encontrar la opción de lenguaje en configuraciones. Te vas a dar cuenta que seguramente está en inglés, por eso la aplicación también está en este idioma. Solo tienes que tocar sobre el idioma para poder cambiarlo. Se va a abrir una lista desplegable y vas a encontrar español. Cuando selecciones el idioma español en tu teléfono, automáticamente la aplicación de Citibank va a pasar también a estar en español. Y listo. Así es como puedes poner en español tu aplicación de Citibank. Esperamos que este video les sea útil.